En la Universidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro, contamos con salones de restiradores como este, en donde los alumnos toman sus clases todos los días. También existe el laboratorio de cómputo con los programas necesarios para los trabajos de los alumnos y el taller de construcción y maquetas para las clases prácticas de la carrera. Gracias por ver el video.